6 de la mañana con 17 minutos, ya lo saben, ya lo informó el Senasa que, bueno, el precio o el consumo de las aves no está prohibido. Ustedes como ama de casa, como televidente, pueden acudir a los centros de avasos para consumir el pollo, para consumir la carne, que sin duda es importante en estos días de Navidad y Año Nuevo. 6 de la mañana con 17 minutos y luego de que el Senasa confirmó que al menos uno de los más de 200 pelícanos hallados muertos en las playas de Ancash fue diagnosticado con influencia aviar, los especialistas de salud han iniciado con los trabajos preventivos. Luego que el Senasa confirmó que al menos unos 200 pelícanos hallados muertos en las playas de Ancash fueron diagnosticados con influencia aviar, los especialistas de salud han iniciado con los trabajos preventivos. De lo que es la parte sanitaria, en la emergencia sanitaria que estamos afrontando a nivel nacional, cuál es la presencia de casos de influencia aviar en aves a lo largo del litoral, desde Tumbes hasta Arequipa. En ese sentido, nosotros como Dirección Regional de Salud no hemos sido ajenos a esto y también según la información que ya tenemos de Senasa, hay circulación del virus de la gripe aviar a nivel del ámbito de la Dirección Regional de Salud de Ancash en las provincias de la zona costa, Guarmey, Casma y Santa. Entonces, en ese sentido, nosotros como Dirección Regional de Salud, también preocupados por esta situación, hemos activado nuestro plan de emergencia con la finalidad de intervenir en los diferentes componentes. Estamos dentro de ese componente, lo que es la parte de promoción de la salud, para incorporar a los diferentes actores sociales y articular con los otros actores sociales dentro de la intervención que desarrollamos como parte sanitaria. La aparición de las aves muertas fueron reportadas en balnearios de Chimbote, Zamanco, Casma y Guarmey y como bien lo indican los especialistas en salud, un trabajo conjunto de las autoridades permitirá proteger a la población ancashina, tal como ya lo realiza Senasa, recogiendo y enterrando los pelícanos muertos en los diferentes balnearios. De la parte de las aves, lo que es la parte de salud ambiental, como parte importante en estos momentos en la cual se están presentando estos casos. Y también lo que es la vigilancia epidemiológica. En relación a la vigilancia epidemiológica, estamos activando la alerta epidemiológica 028 del CDC MinSA, mediante la cual nos están indicando algunas actividades puntuales. Y aparte también como Dirección Regional de Salud, hemos activado la vigilancia de influenza y la vigilancia de síndromes respiratorios, con la finalidad de poder captar la mayor cantidad de casos posibles, de ser el caso, si se presenta en la población humana. Entonces, en ese sentido, esa es la preocupación que tenemos por ahora y estamos en comunicación permanente con Senasa y también con el CERFOR para poder ver de qué manera está avanzando la presentación de la influenza aviar en aves. Se ha tomado conocimiento también a nivel nacional en la provincia de Chiclayo y también en la provincia de Huacho, la presencia de esta influenza aviar en aves de corral, en las granjas. Primero estaba circunscrito a las aves marinas y posteriormente en esas dos provincias se ha identificado casos en aves de traspatio o en aves de las granjas. Entonces, en ese sentido también es importante, porque eso puede ser un eslabón, a partir del cual se podrían presentar casos en humanos, porque hay que entender que ese grupo de aves son asistidas por las personas y esas personas que están en contacto con las aves enfermas podrían en algún momento desarrollar la enfermedad.